El cáncer de mama es uno de los más temidos entre las mujeres y es un cáncer el cual su diagnóstico se puede empezar en la casa con un autoexamen o sea la misma mujer tocándose el área del seno y está el área cercana a la axila es por tal razón que la presidenta de la comisión de asuntos de la mujer del senado itzamar peña quiso dar el ejemplo y se realizó su mamografía en este mes de octubre que es cuando se celebra el mes de concienciación del cáncer de mama es importante que cada día podamos tomar medidas que nos ayuden a proteger nuestra salud proteger nuestras vidas y la manera de prevención es la idónea hoy como parte de estas actividades que llevamos a cabo en la comisión de asuntos de la mujer en el senado de puerto rico que me ahorro en presidir hemos decidido realizarnos el estudio que todos los años nos realizamos en el caso nuestro vamos a hacernos la mamografía y la sonomamografía y es importante además dejarles saber que yo como madre lactante me estoy realizando este estudio porque es un estudio seguro para el bebé y que no afecta en nada el proceso de la lactancia y lo digo porque tuve mis dudas al inicio antes de comenzar a hacer esto estos procesos siendo madre lactante y quiero compartir con todas las madres lactantes que sepan que es un procedimiento seguro y que es importante que saquemos ese espacio para hacernoslo porque puede salvar nuestras vidas así que hoy mi llamado es a la prevención hoy mi llamado es al cuidado a la protección y ciertamente no solo a las mujeres sino también a los hombres a los jóvenes a todo el pueblo puertorriqueño que sepamos la importancia de que el cáncer de mamá en la manera en que se puede detectar a temprano tiempo puede tener una solución y entonces podemos tener una mejor calidad de vida por eso es importante la prevención y hoy entonces comparto con ustedes este momento importante de mi vida del mismo modo ampliando la información que dio la senadora peña en cuanto a las madres lactantes la doctora eva cruz jove dijo que es seguro para las madres que lactan ya que la radiación no pasa a la leche materna también enfatizó que toda mujer de 40 años o más la mamografía tiene que hacerse una vez al año la mamografía sigue siendo el estudio estándar para cernimiento para cáncer de seno solamente la hacemos una vez al año luego de los 40 años de edad si el paciente no tiene historial familiar para cáncer de seno y si el paciente tiene un historial fuerte para cáncer de seno ya se entienda una mamá hija o hermana que ya son familiares de primera línea usualmente empezamos un poco antes o 10 años antes que el familiar de primera línea fue diagnosticado pero si no las recomendaciones es una vez anual luego de los 40 años es recomendable que las mamás lactantes las cuales si se pueden hacer su mamografía es bueno que el acten antes de venir a hacerse el estudio porque eso nos baja un poco la densidad del seno la doctora cruz jove hizo un llamado a los hombres a que también se auto examinen porque aunque es menor también les puede dar cáncer de mama